El hecho ocurrió a última hora de este jueves en la zona de Piedras Blancas, más concretamente en Dunant y continuación 20 metros. Allí vecinos de la zona vieron como un hombre salía de una zona de matorrales prendido fuego y gritando. Los vecinos fueron testigos de la situación y vieron que el joven además estaba atado de pies y manos. La víctima, se supo, era un joven de 17 años que había sido atacado a puñaladas minutos antes. De inmediato se dio aviso a la policía que llegó aún cuando el joven estaba con vida. Una emergencia médica llegó al lugar y asistió al joven que falleció debido a un paro cardíaco. Tenía quemaduras en todo el cuerpo y los efectivos policiales encontraron al menos 10 puñaladas en su cuerpo, pero además tenía una herida de bala. El joven, según pudo establecer la policía, estuvo en la escena del crimen de un joven de 20 años que había sido asesinado horas antes en el barrio Marconi. El menor estaba en el lugar y recibió un balazo que no afectó sus órganos. Fue derivado a la policlínica de Capitán Tula, donde quedó internado y fue indagado por la policía. En la indagatoria negó cualquier vinculación con el homicidio y sobre las 20 horas se fue de la policlínica sin el alta médica. Según investigadores del caso, fue a la casa de su novia, se cambió de ropa y volvió a salir, tras lo cual, se supone, fue atacado. ¡Gracias! ¡Gracias!